Buenas tardes, les ruego que guarden silencio, la clase de hoy va a ser intensa, concéntrense, hablan por favor el libro, dinero, crédito bancario y ciclos económicos por la página 233. Hoy vamos a explicar la que quizás sea la lección más importante del curso, que es la teoría austríaca del ciclo. Concretamente vamos a terminar de explicar el tema 30 de la página 18 del programa. Si bien ustedes ya tienen que estar terminando de leer el libro. El jueves explicaré el capítulo 6 y la semana que viene terminaremos el libro y continuaremos con el resto del programa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o quiere decir algo? Es el momento de levantar la mano y preguntar. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, por favor todo el mundo a la página 233 o si prefieren mejor a la 234. ¿Dónde está este gráfico? Pongan el libro horizontal, así me ahorro tener que escribir nada en la pizarra. Y este es el gráfico esencial que trata de representar la complejísima estructura de etapas productivas que se da en una economía moderna. Hombre, es imposible recoger de manera gráfica esa estructura productiva de nuestras economías precisamente por el enorme grado de complejidad que tienen. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo de simplificación. La ilustración gráfica, como vamos a ver juntos, nos ayuda a comprender muchas ideas esenciales de la teoría del ciclo y de la teoría del capital. Además, tiene rancio abolengo en la ciencia económica. Ya desde Jevons, pasando por von Baber, se efectúan hasta llegar a Hayek representaciones de este estilo de la estructura productiva. Entonces, ahora voy a explicar en qué consiste este gráfico para que todos lo vayamos entendiendo. Lo vamos a explicar paso por paso. En primer lugar, lo primero que quiero que quede claro es que todas las cifras de ese gráfico aparecen en unidades monetarias, es decir, son valores descritos en unidades monetarias. Y de alguna forma, el gráfico recoge la conceptualización desarrollada por Menger respecto del proceso productivo. Recuerde que Menger denominaba bienes económicos de primer orden a aquellos que satisfacen directamente las necesidades humanas, es decir, los que se encuentran ya en el fin que pretende lograr la acción, la última etapa que pretende alcanzar el actor. Y denominaba bienes económicos de segundo, tercer, cuarto orden y sucesivos a aquellas fases intermedias, etapas intermedias por las que había que pasar antes de llegar al fin, siendo el orden más elevado conforme más alejada se encontrara la etapa del tan esperado bien final de consumo. Bueno, pues aquí hemos supuesto, por simplificar, que el proceso productivo está constituido por cinco etapas de un año de duración cada una. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y así sucesivamente. Vean a la izquierda del gráfico que hay dos posibles interpretaciones de él. Una interpretación diacrónica que significa que aquí representamos cinco etapas sucesivas. Vean que la primera etapa del primer año, la más pequeñita, arriba, es la más alejada del bien final del consumo. Vamos a suponer que esa etapa corresponde a la extracción del mineral de hierro de las minas. Entonces, en esa etapa hay una serie de empresas mineras que extraen mineral. Para esto tienen que pagar a sus trabajadores y eso es lo que significa la flecha hacia arriba de 18. Pagan 18 unidades a los trabajadores y a los propietarios de los factores originarios de producción, por ejemplo, el alquiler de la parcela de tierra donde se encuentra la mina. Y luego venden el mineral por 20 unidades. Esto es lo que se recoge dentro de esta primera etapa. Claro, si yo soy empresa minera y he incurrido en costes de 18 y vendo por 20, he obtenido un beneficio de 2 unidades. Y esa es la flecha hacia la derecha correspondiente a la primera etapa. La ven ustedes, 2 unidades. Si he invertido o he adelantado a los trabajadores al comienzo del año 18 unidades y a cambio de eso los trabajadores enajenan la propiedad del producto, el mineral de hierro extraído y yo lo vendo transcurrido el año por 20, obtengo un beneficio de 2, que ya saben que ese beneficio contable era una de las manifestaciones del tipo de interés bruto de mercado, más menos los beneficios y pérdidas empresariales puras. Suponiendo que no existan, pues sería que he obtenido de una inversión de 18, un año después, he obtenido la recuperación de los 18 más 2 unidades más, que sería un interés de 2, dividido entre 18, aproximadamente el 11%, que es lo que explico a la derecha. Ahora, ese mineral de hierro a su vez pasa a la siguiente etapa. Hay una siguiente etapa de otro año de duración, vamos a suponer a efectos simplificativos. La segunda etapa, segunda etapa sucesiva, es que el mineral de hierro pasa a un proceso de transformación. Llega a un alto horno, por ejemplo, donde es convertido en acero. Y esa sería la segunda etapa que ven ustedes que tiene en la columna subrayada el valor de 40. ¿Lo ven? Bien, pues el valor de 40 lo vamos a entender enseguida. Surge de que primeramente, ahora la empresa es el alto horno, tiene que comprar el mineral de hierro, se lo compra a la etapa anterior por 20. Pero además también tiene que contratar trabajadores, en el alto horno hay trabajadores, y tiene que contratar otros factores de producción. Entonces, vean la flecha hacia arriba, ven que adquiere un valor de 16. ¿Lo entienden todos? 16. Es la flecha hacia arriba que va desde la segunda etapa, desde la etapa del segundo año, ojo, estamos ahora considerando el enfoque diacrónico, hacia arriba, de 40 hacia y hacia arriba, 16. Por tanto, si yo compro mineral de hierro por 20 y luego pago a los trabajadores en mi alto horno 16, adelanto un total de 36 unidades. Pero vendo el acero por 40. Quiere decir que obtengo un beneficio, lo ven ustedes, la flecha a la derecha de 4. 4 entre 36, que es lo que ha adelantado, viene a ser otro 11% de rentabilidad. Y vamos a suponer que sigue el proceso productivo y entra en su tercer año, porque estamos siguiendo el esquema diacrónico. Si entra en su tercer año, bueno, pues imaginen ustedes que el proceso es distribuido a una serie de empresas fabricantes de automóviles y entra en la cadena de montaje. Entonces, las empresas de automóviles venden por 60 unidades, pero han tenido que comprar el acero por 40 y a su vez tienen trabajadores a los que pagan 14. 40 más 14, 54, venden por 60, pues quedan 6 de beneficio, que viene a ser también aproximadamente el 11%. Y eso sería el cuarto año del proceso productivo, que ven que tiene un valor final, su producto de 80, que está constituido por los 60 que pagan esas empresas, concesionarias, etcétera, a la fábrica de automóviles, le pagan 60. Pero también los concesionarios pues tienen personal, etcétera, al que pagan 12, la flecha hacia arriba. Entonces, 12 más 60, 72, venden los coches por 80 y obtienen un beneficio de 8. Y luego llega por último la etapa final, la etapa final, la última, que es la etapa de distribución final, cuando llega al consumidor, es una etapa que pueden ustedes visualizar en forma de campañas publicitarias, en la prensa, radio, televisión, cines, impulso para ir a stands en ferias comerciales, hasta que llega a la última etapa, el quinto año, donde los consumidores finales, ustedes y yo, compramos los coches, y compramos los coches pagando 100 unidades. Esa es lo que se gasta en el consumo final, por eso decimos abajo, consumo final igual a 100 unidades monetarias de renta neta. Hemos comprado bienes automóviles, como bienes de consumo, por importe de 100 unidades, que a los que nos lo venden les ha costado 80, más 10 a los trabajadores, pues total 90, y obtienen un 10 unidades monetarias de beneficio. Ahora, no sólo podemos conceptualizar la estructura productiva de una manera diacrónica, es decir, seguida, desde que se diseña el coche y se extrae el mineral de hierro, hasta que el coche termina fabricado y es entregado con sus llaves, al cliente pasan 5 años. También podemos interpretar la estructura productiva de una manera sincrónica, es decir, sincronía respecto de diacronía significa que es como una foto, que en este momento, si hacemos una foto de la estructura productiva, en este momento hay empresas dedicadas a extraer mineral mineral de hierro. Mineral de hierro que no sabemos en qué terminará, terminará materializado, terminará materializado en vehículos o en barcos o en estructuras metálicas dentro de 5 años, 3 o 4, no lo sabemos, pero hoy hay empresas dedicadas a esa etapa y la llamamos en la conceptualización sincrónica quinta etapa. ¿Por qué? Porque en honor a Menger, recuerden que Menger llamaba bienes económicos de orden superior a los alejados de la etapa final del consumo y que el nivel era más alto conforme más alejado estaba, pues el nivel quinto, quinta etapa, es el más alejado del consumo. Pero también hoy, si hacemos una especie de foto, en términos sincrónicos de la estructura productiva, también hoy hay múltiples empresas dedicadas a tratar el hierro y convertirlo en acero, en forma de altos hornos, pues esas estarían en la cuarta etapa. ¿De acuerdo? Y están produciendo acero que no sabemos en qué terminará materializado, ya no dentro de 5 años, sino dentro de 4. Acero, pues por ejemplo, para una torre, grúa o para un tanque o para un vehículo industrial. Pero también hoy hay empresas dedicadas a la tercera etapa, a producir bienes económicos de tercer orden, de todo tipo, que madurarán en un bien de consumo dentro de 2 años. Y también hoy hay múltiples empresas dedicadas a la segunda etapa, es decir, justo antes del consumo final. Por ejemplo, los proveedores del corte inglés, los que fabrican las telas, los zapatos, etcétera, que venden al corte inglés, están en la segunda etapa, hoy. Están aportando al proceso productivo y sólo madurarán como bienes de consumo dentro de un año. Y también hoy, por último, hay una constelación de empresas dedicadas a la primera etapa, a la etapa de bienes económicos de primer orden, de consumo, a la etapa que está en contacto directo con los consumidores. Por ejemplo, el corte inglés o los concesionarios que venden los automóviles, que todos ellos venden un valor de 100 unidades monetarias. Luego, fíjense, o bien seguimos la pista, en el caso del coche, desde que se diseña y extrae el mineral de hierro hasta que se entrega al cliente, que pasan 5 años, o bien hacemos una foto a la estructura productiva hoy, este año, donde vemos que simultáneamente los trabajadores y las empresas están especializados bien en la quinta etapa, en la cuarta, en la tercera, en la segunda o en la primera, más próxima al consumo. Y ustedes el día de mañana, cuando terminen su carrera y se pongan a trabajar, entrar en una empresa y lo más probable es que sea una de las empresas de las etapas no inmediatamente próximas en contacto con el consumo. Porque si suman ustedes el valor de 20 más 40 más 60 más 80, se darán cuenta que es muy superior al valor de 100. Es decir, el esfuerzo humano de trabajadores, de empresas y las transacciones que hay entre las etapas anteriores al consumo superan con mucho al número de trabajadores, empresas y lo que vende la etapa última del consumo. Porque claro, se extrae mineral de hierro y eso a su vez se vende al alto horno y eso a su vez se vende a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y solo al final el consumo. Es importante que como economistas visualicen esto. Generalmente tenemos la idea de que lo más importante es el consumo y es la etapa más importante y la parte más importante de la renta. Radicalmente falso. El consumo viene a ser, en las economías modernas, no supera un tercio, en torno al tercio, a la cuarta parte de todo el esfuerzo productivo y de toda la renta que se gasta. La inmensa mayoría del esfuerzo productivo de los trabajadores y de la renta se refiere a las transacciones de las etapas anteriores, como perfectamente visualizamos gracias a este esquema simplificado de etapa productiva. Las flechas, repito, representan los flujos, los flujos de renta. Por favor, revisen todos que entienden bien las flechas. La flecha hacia arriba es que hay que pagar a los trabajadores y a los proletarios de los factores originarios de producción. Vean ustedes lo que reciben los factores originarios de producción los trabajadores. Subemos las celdillas de arriba. 18 más 16 más 14 más 12 más 10. Total 70 unidades reciben los trabajadores. Pero luego los capitalistas de cada una de las etapas van obteniendo un beneficio que es el que tenemos a la derecha. 2 más 4 más 6 más 8 más 10, que totaliza 30. 70 unidades que reciben los trabajadores más 30 de beneficios o de interés que reciben los capitalistas hacen un total de renta neta de 100, que es precisamente la que se gasta en bienes de consumo. ¿Se dan cuenta? Luego, el concepto de renta hay que distinguir de su versión bruta de su versión neta. En términos brutos, la renta que cambia de manos a lo largo de los 5 años en la visión diacrónica o en la visión sincrónica en el año, es la suma de 20 más 40 más 60 más 80 más 100, más lo que se pagan los factores originarios. Lo vamos a ver ahora, 370. Esa es la renta bruta. Lo que cambia de manos entre todas las etapas intermedias que llegan al final. Sin embargo, se llama renta neta a la que llegan los factores originarios y a los propietarios de las empresas que gastan en bienes de consumo, que es 100. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama renta neta? Porque es lo que da lugar a los bienes de consumo y lo que se gasta en bienes de consumo. Las transacciones entre las diferentes etapas intermedias no se plasman en consumo, aunque forman parte de la renta bruta. Muy bien, vamos a... hay una serie de consideraciones en las páginas 238 y siguientes, que se la leen ustedes, hasta llegar a la página 243, que es donde explica la diferencia entre renta bruta y renta neta del ejercicio y también entre ahorro e inversión bruta y neta. Mire, en la página 243 se recalca esta idea que acabo de decir, que la renta en términos monetarios bruta del periodo resulta de sumar todas las transacciones en términos de unidades monetarias que de abajo arriba se producen durante ese periodo. Es la última frase del primer párrafo, subrayenla bien. Y esa renta bruta, si suman ustedes, asciende en nuestro ejemplo a 370 unidades monetarias, de las cuales 100 son las que se gastan en bienes de consumo y 270 son las que se adelantan a los trabajadores y a los factores originarios, a los proveedores de la etapa interior y luego se recuperan con un beneficio vendiéndolo a la etapa siguiente, durante ese mismo periodo. Es importante porque este esquema de estructura productiva de forma triangular nos hace entrar por los ojos una idea esencial que muchos economistas no entendieron bien, ni siquiera Dan Smith, y es que la cantidad de dinero que se gasta en bienes de producción durante cualquier periodo de tiempo supera con mucho a la cantidad de dinero, señorita, por favor, que se gasta durante ese mismo periodo en bienes y servicios de consumo. A ver, esta idea quiero que quede bien clara, la he dicho antes pero la vamos a repetir ahora. La cantidad de dinero que en este año 2009 se gasta en adquirir factores de producción entre todas las etapas productivas supera con mucho a la cantidad de dinero que nos gastamos en bienes de consumo. ¿Lo entienden todos bien? Si no lo entiende alguien, vuelva otra vez al esquema y lo verá. O sea, la cantidad de dinero que en el año 2009, en este ejercicio, se gasta en, las empresas gastan en comprar mineral de hierro, en comprar acero a los altos hornos, en adquirir a las fábricas que hacen robots para convertir la plancha y darle forma, en pagar a las empresas que hacen el montaje en serie de los coches, en pagar a los transportistas, en pagar a los que hacen las campañas publicitarias. Todo lo que se gasta en todas esas etapas intermedias supera con mucho a lo que se gasta en adquirir los coches que se venden en el año 2009. Y en nuestro ejemplo está clarísimo. Lo que se gasta es 100 en comprar bienes de consumo. En cambio, lo que se ha gastado en las etapas intermedias son, súmenlo, 270. Cuidado que esta idea es esencial. Y pari-pasu, a la vez, de la mano, no solo es que la cantidad de dinero que se gasta en las etapas intermedias, en los factores productivos, supera con mucho a la cantidad de dinero que se gasta en bienes de consumo. Es que el esfuerzo humano empresarial de trabajadores está sobre todo concentrado en las etapas de los factores de producción alejadas del consumo. Son sólo una fracción pequeña los que están dedicados al consumo, los que son los dependientes del corte inglés, etcétera. La inmensa mayoría, piensen ustedes en sus casas, en sus familias, en sus padres, todos los que trabajan, tienen cerca. Sitúen, a ver, ¿para qué empresa trabajan? Y vean si es para el consumo directo o están en alguna etapa previa al consumo. Levanten la mano. ¿Quién puede visualizar que trabaja directamente para el consumo, como dependiente, por ejemplo? ¿Nadie? Por tanto, todos los demás, todos los que conocen, están en etapas intermedias, previas al consumo. ¿Sí o no? Levanten la mano. Joder. ¿Usted? ¿No conoce a nadie que trabaje? ¿Todos en paro? ¿A qué se dedica su padre? Bueno, o su madre, o cualquier familiar que conozca. Llevan la facturación de una empresa. ¿Qué se dedica a qué? Una empresa de seguridad. Es una etapa previa, porque a su vez proporciona servicios a otras. A un banco o a lo que sea. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y usted, señorita? ¿Sí? ¿A quién conoce que trabaje cerca? ¿A nadie? ¿A sí misma? Bueno. ¿Y usted, Ismael? Su padre sí que le conozco, hombre. Su padre está en la etapa final del consumo. Tenía que haber levantado la mano, no me sea vago. Su padre, ese señor, le conozco. Está en el sector sanitario, satisfaciendo necesidades directas o inmediatas. Bueno, que cada uno visualice con su experiencia personal dónde se encuentra. Y esto nos da pie, esto nos da pie para entender y poder criticar las cifras de la contabilidad nacional. Vayan a la página 245. Miren, las cifras de la contabilidad nacional, ahora mismo se las voy a explicar, van a tomar nota en un papel, tienen un problema gravísimo. Y es que en las llamadas cifras de renta nacional o producto interior bruto, y ahora vamos a ver, a pesar de su nombre bruto, son cifras no brutas. El producto interior bruto, que son las cifras que utilizan la contabilidad nacional, los políticos y los economistas para ver qué pasa en el país, solo integra la etapa final del consumo, esa de 100 unidades. Y una parte muy pequeña de las etapas de arriba, lo que llaman los bienes de capital que llegan al usuario final. Es importantísimo lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es que las cifras de la contabilidad nacional, como el concepto de renta nacional o producto interior bruto, dejan fuera de su cómputo la parte más importante del esfuerzo productivo de la nación, que es el dedicado en las etapas previas del proceso productivo. ¿Y por qué es así? Esto es una excrecencia, es una forma elegante académica de decir, una cagada excrecencia de la teoría económica keynesiana, que se empeña en exagerar la importancia del consumo. Para que se haga una idea, en las cifras del PIB el consumo viene a ser el 70%, es decir, el sector más importante. Por eso el consumo es esencial. De ahí que los economistas keynesianos y en general los macroeconomistas consideren que cuando las cosas van mal lo que hay que hacer es fomentar el consumo. ¿Gravísimo error? Por favor no me distraigan, todo el mundo mirándome a mí, porque ya sabemos que la inmensa mayoría de todos nosotros, del esfuerzo productivo, de las empresas, etc., no se encuentra en el consumo, sino que se encuentra en las etapas previas al consumo que no están computadas en las cifras de la contabilidad nacional. Otro argumento que dan para actuar de esta manera es que dicen que tratan con esta forma de evitar la doble contabilización, es decir, evitar que si en una etapa se ha producido un bien de capital que luego se incorpora en última instancia en el bien de consumo, si se sumaran la renta de todas las etapas se estarían añadiendo de manera sucesiva, de forma duplicada, valores que no corresponden. Es decir, utilizan un argumento de valor añadido, dicen solamente hay que tener en cuenta el valor añadido en el PIB porque si no se estarían duplicando o exagerando el importe de la renta. Pero este argumento tampoco nos vale, se lo voy a demostrar enseguida, porque fíjense, el carburador, para que lo visualicen, que se produce en la tercera etapa, señores, no me distraigan, el carburador que se produce en la tercera etapa, suponiendo que la empresa de carburadores está en la tercera etapa, este año es un carburador, si está en la tercera etapa nuestro ejemplo, que solo se incorporará en un camión Pegaso que se venderá dentro de dos años, suponiendo que el número de etapas son cinco etapas anuales y que el carburador está en la tercera etapa, esta empresa que produce carburadores, los carburadores que se producen este año solo se terminarán incorporando en un bien de consumo dentro de dos años. Bien. Y el camión Pegaso que se vende este año lleva sin duda alguna un carburador, pero no es el mismo que el que se ha producido este año. El camión Pegaso este año, claro que en el valor del camión Pegaso está todo, las ruedas y el carburador y todo, pero no es el mismo que el carburador que se produce este año que terminará en un camión Pegaso de dentro de dos. ¿Se dan cuenta? Luego, no vale el argumento de valor añadido. Las cifras de la Contabilidad Nacional son engañosas. De un plumazo eliminan la mayor parte del esfuerzo humano empresarial de trabajadores del país. Solo se concentran y exageran indebidamente la importancia del consumo final y también de los bienes de capital que llegan al usuario final. Y desde luego no valen para orientar respecto a la política económica y describir lo que está pasando a lo largo del ciclo. Ahora, cuando hablemos de la teoría del ciclo, veremos que cuando se producen las expansiones y las contracciones, sobre todo afectan a las etapas más alejadas del consumo. El consumo, la etapa final, es relativamente rígida. Veremos que, aunque se produzca una caída del PIB del 1, del 2 o del 3%, en realidad en las etapas más alejadas del consumo, la contracción en facturación es del 20 o del 30% y eso no se refleja en el PIB. Venga, tomen un papelito, pónganlo en el margen. Después de haber hecho esta crítica, que es demoledora, contra las cifras de la Contabilidad Nacional, por cultura y a general, nos interesa conocer cuáles son las más importantes. Miren, vamos a empezar con el siguiente concepto. Producto Nacional Bruto, PNB, a precios de mercado. Producto, Producto Nacional Bruto, PNB, a precios de mercado. Es la suma, pongan el sumatorio, de los bienes y servicios finales producidos en el país. Bienes y servicios finales producidos en el país. A esto, a los bienes y servicios finales producidos en el país, se llama PIB, Producto Interior Bruto. Y hay que añadirle, para llegar al Producto Nacional Bruto, lo que producen los nacionales españoles en el extranjero y quitar lo que producen los extranjeros en España. Luego, la primera cifra, muy clara, es Producto Nacional Bruto. Es igual a la suma, al agregado de los bienes y servicios finales producidos en el país, lo que se llama PIB, Producto Interior Bruto, más lo que producen los españoles fuera, menos lo que producen los extranjeros en España. Cuando decimos bienes y servicios finales, reitero que la cifra solo incluye el bien de consumo, los bienes de consumo, bienes y servicios de consumo, y los bienes de capital que llegan al usuario final. Es decir, se excluyen del cómputo todos los bienes intermedios. Sobretexto de evitar el doble cómputo o la doble contabilización, pero es un pretexto, primero, erróneo, porque son bienes distintos, como acabo de demostrar con el ejemplo del carburador, y en segundo lugar, y en segundo lugar, a efectos de política económica, deja ciegos a los políticos y a los analistas porque les impide ver lo que está acaeciendo en la economía. Bien, el segundo concepto, segundo concepto, todo el mundo tiene claro, el primero, Producto Nacional Bruto, igual al PIB, más lo que producen los españoles fuera, menos lo que producen los extranjeros dentro. Y el PIB, ojos, indicando este sesgo, de que solo tiene en cuenta los bienes finales, bienes de consumo. Segundo concepto, es el Producto Nacional Neto, a precios de mercado. El Producto Nacional Neto, a precios de mercado, es igual al Producto Nacional Bruto, que acabo de definir, menos la depreciación. Fíjese cómo se pasa al Bruto Neto, quitando la depreciación. Es decir, lo que se invierte, para hacer frente, a las cuotas de amortización. Pero respecto, de los bienes de capital finales, que llegan al concepto de PIB, no respecto a todas las etapas intermedias, que están eliminadas, que ni siquiera se computan. Tercer concepto, Producto Nacional Neto, al coste de los factores. PNN, Producto Nacional Neto, al coste de los factores. Esto es lo que se llama también, Renta Nacional, RN. Luego, si alguien le pregunta el día de mañana, ¿qué es la Renta Nacional? Ustedes contestan, y quedan fenomenal. es el Producto Nacional Neto, al coste de los factores. Como un papagayo, sin que no sepan lo que es, ni nada. Pues el Producto Nacional Neto, al coste de los factores, o Renta Nacional, es igual, al Producto Nacional Neto, a precios de mercado, que acabamos de definir antes, menos, lo que se paga en impuestos indirectos, más, lo que se recibe en subvenciones. Y si ustedes me preguntan por qué, yo les digo que es por una convención de contabilidad nacional desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se llegó a este acuerdo. Luego, por tanto, Producto Nacional, repito, tomen nota, neto, al coste de los factores, o Renta Nacional, es igual, Producto Nacional Neto, a precios de mercado, menos, los impuestos indirectos, tipo IVA, etcétera, más, las subvenciones. Y nos quedan dos conceptos, que son, los de Renta Personal, RP, y los de Renta Disponible. La Renta Personal, es igual, a la Renta Nacional, que acabo de describir, deduciendo tres conceptos, y añadiendo dos. Los que se deducen, son los siguientes tres. En primer lugar, los beneficios no distribuidos, por las empresas. Aquella parte de los beneficios, que las empresas guardan en reserva, si no distribuyen. También se deduce, el impuesto de sociedades, que pagan las empresas. Y también se deducen, las cotizaciones sociales. Tomen nota, se lo voy a preguntar en el examen. También se deducen, las cotizaciones sociales, que se pagan a la Seguridad Social, las empresas. Y luego, se añaden dos conceptos, empresas y trabajadores. Se añaden las transferencias, que se perciben de la Seguridad Social, y se añaden los intereses, que paga el Estado, a los tenedores de la deuda pública. Luego, repito, la renta personal, es igual a la Renta Nacional, menos los beneficios no distribuidos, menos el impuesto sobre sociedades, menos las cotizaciones sociales, a la Seguridad Social, más las transferencias, que se reciben de la Seguridad Social, pensionistas, etcétera, más los intereses que perciben los tenedores de deuda pública. Y, por último, llegamos al último concepto, que es el de la Renta Disponible. La Renta Disponible es muy sencillo, es la Renta Personal, menos los impuestos directos que pagamos, impuestos sobre la renta, etcétera. Pues bien, ese es el esquema de las magnitudes más típicas, de la Contabilidad Nacional, que, repito, todas ellas están viciadas, porque se basan en una estrecha concepción contable, muy peligrosa, pues eliminan, de su cómputo, por favor, el enorme volumen de esfuerzo empresarial, que cada año se dedica, a la producción de bienes intermedios, y que, con gran diferencia, constituye, la parte más importante de la actividad económica, y que, sin embargo, y por desgracia, no se considera que merezca la pena incluir en las cifras de Renta Nacional, Producto Interior Bruto, etcétera. Muy bien, pues hecha esta explicación, ahora vamos a dar un paso adelante. Vamos a ver qué efectos tiene un incremento del ahorro por parte de la sociedad, del ahorro genuino, sobre la estructura productiva. Vamos, como consecuencia de esta explicación, a entender por qué es falsa la famosa paradoja del ahorro o la frugalidad. Vamos a hacer una revisión muy rápida y fugaz del proceso contrario. ¿Qué efectos tiene el hecho de que disminuya el ahorro y aumente el consumo en una sociedad? Vamos a ver cómo un aumento del ahorro enriquece a todos y un aumento del consumo empobrece. En contra de lo que dicen los keynesianos y macroeconomistas, consumir más es ahora suicida y siempre es, va en contra o en detrimento de nuestro nivel de vida futuro. Y una vez que tengamos esto claro, que lo vamos a explicar en 15 minutos, vamos a pasar a analizar qué sucede cuando la estructura productiva se distorsiona, no como consecuencia de un aumento del ahorro genuino, sino como consecuencia de un proceso artificial de expansión crediticia inducido en el sistema por un sistema de banca que actúa orquestado por el Banco Central con reserva fraccionaria. Bueno, pues pasen a la página 253. Vamos a suponer en el esquema de la estructura productiva que acabamos de ver, los agentes económicos como consumidores o como empresarios gastaban en bienes de consumo ¿cuánto? 100 unidades monetarias, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a suponer que de pronto, de sopetón y para que sea, no se entre por los ojos, ilustrativo, todo el mundo ve disminuir su preferencia temporal. empieza a valorar en términos relativos menos el presente que el futuro que antes. Está dispuesto, por tanto, a posponer la consecución en un futuro más lejano de los bienes de consumo, es decir, a posponer a un futuro más lejano la consecución de sus tan ansiados fines. Claro que todos en igualdad de circunstancias siempre valoramos más el presente que el futuro. Lo que le estoy diciendo es que la intensidad de pronto, con que se valora más el presente que el futuro, de pronto disminuye. Y para que sea muy claro, vamos a suponer que de golpe, en vez de decidir gastar 100 unidades monetarias en el consumo, decidimos gastar 75. Y el resto decidimos ahorrarlo. Es lo que explico al final de la página 253. Vamos a suponer que de golpe los agentes económicos subrayenlo, deciden ahorrar un 25% de su renta neta. Como en nuestro ejemplo, suponíamos que gastaban 100 de renta neta en bienes de consumo, deciden ahorrar nada más 70, deciden ahorrar 25 y gastar en bienes de consumo nada más 75. Pues bien, si esto se produce, se producen tres efectos importantísimos en la economía. Vamos a mencionarlos uno a uno. Primer efecto, página 254. El primer efecto es que si de golpe decidimos consumir menos en vez de 100, 75, ¿qué creen ustedes que pasa con las ventas del corte inglés? Que bajan. ¿Y qué creen que pasan con los beneficios contables de las empresas que están más próximas al consumo? ¿Estarán muy bollantes o empezarán a entrar en barrena y a tener dificultades? Empezarán a reducirse. Luego, el aumento del ahorro, como supone menos consumo, da lugar a que de entrada caigan los beneficios en términos relativos de las empresas más próximas al consumo. mientras que los beneficios de las empresas más alejadas del consumo, como están produciendo para bienes para dentro de 5, 4, 3, 2 años, se dan cuenta, siguen igual. Entonces, aquí hay una disparidad de beneficios. ¿No se acuerdan que en la etapa, en el gráfico de la estructura productiva que acabamos de ver, la tasa de beneficio, aunque es una manera burda e imperfecta de hablar, el tipo de interés de cada etapa venía a ser el mismo, el 11%. Esto es resultado del ánimo de lucro de los empresarios. Si ven que en una etapa hay mucho beneficio y en otra etapa pérdida, ¿qué es lo que hacen? Abandonan las etapas menos beneficiosas y se van a las beneficiosas. Y entonces, esto que efecto tiene, al venderse más en la etapa que tenía muchos beneficios, los precios bajan y los beneficios se reducen y al abandonar y vender menos las que tenían pocos beneficios, los beneficios tienden a subir. Es decir, el propio ímpetu empresarial de búsqueda de beneficios pone en funcionamiento un proceso de especulativo y de arbitraje que tiende a igualar los beneficios entre las diferentes etapas. Pero si de golpe y sopetón se ahorra más, este proceso empieza a ponerse en funcionamiento. Los beneficios de las empresas de consumo se resienten y los beneficios de las empresas más alejadas del consumo en términos relativos son mayores. Luego, el primer efecto es el efecto esencial que es el que tienen los beneficios en una economía de mercado orientando a los empresarios que es lo que deben de hacer y lo que les dice a los empresarios es, señores, tenéis que redirigir vuestros esfuerzos desde el consumo inmediato ventas, cortingles, etcétera, hasta hacia donde se obtienen más beneficios relativos la minería, los altos hornos, etcétera. Porque en el consumo inmediato los beneficios han caído porque la gente ha decidido consumir menos. Es el primer efecto, es el efecto de disparidad de beneficios que es una señal esencia que guía a los empresarios sobre lo que tienen que hacer y está diciendo ¡Eh! ¿Qué ha pasado? La gente decide posponer su consumo a un futuro más lejano. Pues debéis de dedicar vuestro esfuerzo a actividades que madurarán en un futuro más lejano porque las actividades que maduran hoy en el consumo inmediato están con beneficios muy bajos. Y esto es lo que se describe en el gráfico 5.2. Miren el gráfico 5.2. ¿Eh? La etapa final del momento T más 1 es cuando el consumo se reduce a 75 unidades. Vean los beneficios a la derecha y como es mucho mayor el beneficio en las etapas alejadas del consumo que en las etapas del consumo próximas al consumo. Recuerden que el consumo y las empresas dedicadas a la etapa última del consumo es sólo una fracción pequeña un tercio o así del total del esfuerzo productivo. Entra ahora en un declinar porque tiene menos beneficios y entonces si tiene menos beneficios y vende menos el corte inglés ¿ustedes creen que va a contratar más trabajadores? ¿Ustedes creen que va a contratar y hacer más instalaciones etcétera? No al revés tendrá que apretarse el cinturón las empresas próximas al consumo tendrán que apretarse el cinturón y para seguir siendo rentables tendrán que liberar mano de obra dejar de contratar o despedir trabajadores porque tienen menos ventas tienen que replegarse contraerse y liberan factores de producción trabajadores y mano de obra ¿a dónde van esos trabajadores y esa mano de obra? Precisamente son colocados demandados por las etapas más alejadas del consumo que son las que tienen beneficios en términos relativos más altos y a donde redirigen sus esfuerzos inversores los empresarios de hecho todo el proceso de desarrollo económico si algo caracteriza es porque cada vez un porcentaje menor de trabajadores se dedica al consumo y un porcentaje mayor se dedica a las etapas más alejadas del consumo en la India donde no tienen equipo capital y recogen a mano con un alado romano están todos muy próximos al consumo y son muy pobres en Estados Unidos en Suiza en España hay un porcentaje mucho mayor de gente dedicado a las etapas más alejadas del consumo luego el primer efecto ya lo hemos visto vamos a ver ahora el segundo efecto página 259 por cierto si yo soy empresario y decido desinvertir en consumo y en el corte inglés e invertir en ordenadores o en altos hornos o en telecomunicaciones cuando invierto en ordenadores altos hornos y telecomunicaciones esas empresas alejadas del consumo demandan mano de obra cállense parece mentira que tenga que repetirlo una y otra vez cada vez que hablan ustedes como si me insultaran está desconcentrando concéntrense en lo que digo piensen no pierdan el hilo argumental y si lo pierden mantengan la atención absoluta porque como lo vuelvo a repetir lo volverán a coger son ideas esenciales y no se les olvidarán nunca les estoy explicando el corazón de la ciencia económica quien entienda esto entiende economía quien no entienda esto no entiende nada si yo redirijo como empresario mis esfuerzos de inversión hacia las etapas más alejadas del consumo a telecomunicaciones ordenadores altos hornos esas empresas van a demandar más mano de obra mi pregunta es más mano de obra y factores de producción para ampliar sus instalaciones porque están produciendo no para el hoy inmediato en el que ha bajado el consumo están produciendo para el consumo de dentro de 5 años ¿de acuerdo? 4 o 3 o los que sean mi pregunta es ¿se verán obligados a pagar salarios más altos alquileres más altos para atraer factores de producción? esto es importante la respuesta es que no porque aunque demanden más y eso es una fuerza para que los salarios suban no es menos cierto que las empresas próximas al consumo liberan factores de producción que quedan cuya oferta aumenta luego lo que hay es una reestructuración paulatina poco a poco sutil pero consolidada y sostenible donde el consumo cada vez pesa menos en términos relativos y cada vez son más en términos relativos los que trabajamos en las etapas alejadas del consumo y es el proceso sostenible consolidado de desarrollo económico más sano que caracteriza el crecimiento económico de las economías más desarrolladas pero hay un segundo efecto del ahorro vayan a la página 259 y es que a igualdad de circunstancias si decidimos ahorrar más es decir ofertar más bienes presentes ¿qué pasará con el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros que llamábamos tipo de interés? habrá que pagar una prima mucho más reducida porque como se ofrecen tantos bienes presentes porque ha disminuido la tasa de preferencia temporal estamos dispuestos a renunciar al consumo por un incremento más reducido el día de mañana por recibir un añadido incremental en forma de interés el día de mañana más bajo es decir el aumento del ahorro hace que los tipos de interés se reduzcan y el tipo de interés es un precio que se utiliza para calcular el valor a precios de mercado de los bienes de capital de hecho hay una fórmula mnemotécnica la fórmula matemática la tienen en la página 260 pie de página vean la fórmula de matemáticas financieras yo les voy a dar una más sencilla supongan un bien de capital de duración muy larga incluso indefinido por ejemplo un piso un piso ese es un bien de capital un piso que todos los años rente pues imagínense que son mil euros al mes ¿cuánto renta al año? 12.000 euros ¿de acuerdo? pues el valor actual de una renta de un periodo indefinido a un tipo de interés y se representa de esta manera es igual a la renta partido por el tipo de interés en nuestro ejemplo 12.000 euros al año suponemos que el piso va a durar indefinidamente en la práctica no se desgaste que hace falta la amortización etcétera por eso la fórmula es más complicada la tienen abajo vamos a suponer que el tipo de interés es el 10% si el tipo de interés es el 10% el valor hoy de esa renta el 10% es 10 veces 120.000 euros es lo que valdría el piso ahora vamos a suponer que de pronto la gente decide ahorrar más y como consecuencia de eso los tipos de interés bajan a la mitad al 5% ¿qué pasa con el valor del equipo capital? 12.000 partido por 0,05 ha bajado del 10 al 5% resulta que 1 partido por 0,05 es 20 veces 240.000 euros fíjese el mismo bien de capital la misma finca parcela piso y saliendo las distancias máquina ordenador conforme bajan los tipos de interés porque hay más ahorro el valor de los bienes de capital se multiplica de hecho una reducción a la mitad del tipo de interés duplica el valor de mercado del piso luego el segundo efecto está muy claro el primero ya es obvio si se ahorra más entran en barrenas se resienten los beneficios de las empresas próximas al consumo son más altos las alejadas y por eso los empresarios que lo que quieren es ganar se van hacia las etapas más alejadas segundo lugar el aumento del ahorro hace que los tipos de interés bajen y por tanto el valor de mercado de los bienes de capital más alejados del consumo se multiplica y esa es otra señal que indica a los empresarios que aquí donde tenéis que dedicar vuestro esfuerzo es a hacer pisos a producir ordenadores bienes de capital porque ahora su valor es mucho más alto porque el tipo ha caído y lo mismo que pasa con el precio de los bienes de capital pasa con el precio de los títulos representativos de los bienes de capital en las bolsas de valores porque que es una acción es un título valor que representa una propiedad elícuota una parte pequeña uno entre 10 millones de la propiedad de una empresa si esa empresa está situada en una etapa alejada del consumo y los tipos de interés han bajado el valor de la acción crece como la espuma ese es el tercer efecto y luego hay perdón ese es el segundo efecto y luego hay un tercer efecto esencial que se produce siempre que aumenta el ahorro que es el llamado efecto Ricardo la razón por la que se llama efecto Ricardo así lo bautizó Hayek la tiene explicada en el libro no nos vamos a extender en ella pero ese es el efecto que tiene el incremento del ahorro sobre los salarios reales queridos alumnos ¿qué pasa si de pronto decidimos ahorrar más y por tanto consumir menos? ¿qué pasa con el precio de los bienes de consumo? ¿tienden a crecer o a bajar? a bajar se quedan sin vender la cuarta parte de los bienes de consumo entonces el precio de los bienes de consumo cae porque demandamos menos consumo porque hemos decidido ahorrar más y si nuestros salarios son los mismos y los bienes de consumo tienen un precio cada vez más reducido es decir si cobramos en términos nominales los mismos euros al mes y cada vez nos cuesta menos el pan la comida la alimentación el vestido la ocio etcétera algo parecido a lo que está sucediendo ahora ¿qué pasa con los salarios reales? si ganamos lo mismo y lo que compramos cada vez cuesta menos que los salarios reales crecen es decir el aumento del ahorro hace que los salarios reales crezcan y si los salarios reales crecen es una señal esencial que les está diciendo a los empresarios en todas las etapas que tienen que como es más está más encarecido cuesta más contratar a un trabajador las señales que tienen que sustituir en el margen trabajadores por equipo capital ahora en términos relativos el trabajo es más caro porque se ahorra más y en términos reales es más caro porque los precios de los bienes de consumo caen por tanto tengo que sustituir marginalmente un trabajador por equipo capital es decir iba a contratar tres trabajadores pues no los contrato y lo que hago es comprar un ordenador y contratar uno solo o despido a cuatro y compro un tractor porque con un trabajador que tengo y el tractor hago lo que hacía antes con los cuatro y así sucesivamente entonces visualicen ustedes muchos trabajadores en el margen son despedidos pero ¿quién produce el nuevo tractor? el nuevo ordenador o el equipo de capital concreto que adquieren las empresas para sustituir a los trabajadores precisamente los trabajadores despedidos son los tres efectos que hemos visto antes la disparidad de beneficios deja de contratar o despide el corte inglés pero demandan más trabajadores los altos hornos ¿quiénes? los que estaban próximos al consumo pasan de un sector a otro paulatinamente y poco a poco segundo efecto el aumento del ahorro hace que el tipo de interés baje es decir el precio de los bienes de capital suba es una señal esencial tenemos que dedicarnos a producir pisos instalaciones fábricas ordenadores y demandamos mano de obra que precisamente las sueltan las empresas sobre todo las próximas al consumo entre otras cosas porque la mano de obra ahora es más cara en términos reales los salarios suben al bajar el precio de los bienes y servicios de consumo como consecuencia del ahorro tres efectos microeconómicos en la misma dirección que indican a los empresarios lo que tienen que hacer y como resultado del cual cada vez la estructura productiva se hace más vertical vamos a la página 265 vamos a verlo en términos visualizados la conclusión surge una nueva estructura productiva más capital intensiva vayan a la página 266 que todo el mundo lo vea en el libro en horizontal venga página 266 usted tiene el libro página lo ven mire la mire esta estructura productiva que tenemos en el libro en la página 266 venga por favor abráela venga pónganlo vayan a la última etapa que leemos la última etapa a cuántos ascienden las ventas del consumo a 75 porque ha aumentado el ahorro y vean cuántas etapas hay en la originaria que vimos antes en la estructura productiva originaria había 5 etapas ahora hay 7 porque han surgido dos etapas nuevas al tipo de interés más reducido cuál era el tipo de interés que había en la estructura productiva anterior recuerdan que era el 11 miren ahora a la derecha cuántos ha reducido el tipo de interés al 1,7% porque hay mucho más ahorro se dan cuenta bien vamos a ver ahora qué sucede vamos a superponer para que tengamos una idea visual clara la estructura productiva antes del aumento del ahorro con la estructura productiva después del aumento del ahorro vayan al gráfico 5,4 de la página 2,7,1 5,4 de la página 2,7,1 miren en trazo grueso está la estructura productiva original con 100 unidades de consumo y 5 etapas y en trazo sombreado la que queda ven ustedes como al consumir menos en términos monetarios se ha retraído la etapa de consumo y las más próximas a él pero sin embargo ya en la cuarta etapa se amplían horizontalmente la quinta etapa también y lo más importante surgen dos etapas nuevas que antes no existían la sexta y la séptima porque no eran rentables y estaban ahí en el proyecto imaginadas por los empresarios por ejemplo diseñar una máquina de tratamiento médico atómico para el cáncer ahora el tipo de interés tan bajo que es esa etapa que solo madurará en un producto dentro de 7 años empieza a ser rentable y se inicia son dos etapas más alejadas del consumo que antes no existían consecuencia se ha achatado y se ha hecho más vertical la estructura productiva el porcentaje que representa la renta neta que se consume es inferior antes eran 100 sobre 370 ahora es 75 sobre 370 la renta de cambio de manos es la misma pero la que se dedica al consumo es mucho más reducida es 4,5 veces casi 5 veces más lo que cambia de manos entre las etapas intermedias después del ahorro que lo que se dedica al consumo en la India y en un país muy pobre de toda la renta que cambia de manos la mayor parte es del consumo en Suiza en Estados Unidos la mayor parte de la renta de cambio de manos es de las etapas alejadas del consumo y por eso es mucho más rico porque aunque se gaste hoy menos en consumo porque ha aumentado el ahorro con ese ahorro se han financiado proyectos de inversión más capital intensivos más complejos que duran un número de etapas mayor que cuando maduren van a dar lugar a un incremento muy grande en los bienes de consumo y en la calidad de los mismos producidos van a llegar al mercado mucho más bienes de consumo de más calidad de aquí a 2, 3, 4, 5 años con una demanda además monetaria que se ha reducido a 75 el precio de los bienes ¿qué va a pasar con el precio unitario de los bienes de consumo? si de aquí a 3, 4 años van a llegar muchos más y de más calidad y la demanda se ha reducido a 75 si hay mucha más oferta y menos demanda el precio unitario de los bienes de consumo tendrá a bajar todos más o menos con la misma renta unos precios cada vez más reducidos nuestra riqueza y desarrollo económico cada vez mayor coches, lavadoras, televisores ordenadores ocio, etc. comparen con la España de hace 40 años o con la India o con Haití que recogen a mano y por eso son tan pobres porque carecen de bienes de capital porque no han ahorrado el secreto del desarrollo económico no es el consumo sino el ahorro y tienen un resumen de esa superposición de las etapas en la página 271 vamos a leerlas juntas vamos a leer juntos este resumen miren constatamos primero una profundización en la estructura de bienes de capital se ha alargado verticalmente y han surgido dos etapas nuevas en nuestro ejemplo la sexta y la séptima que antes no existían segundo se han ensanchado en términos horizontales dos etapas como la cuarta y la quinta y en tercer lugar hay un estrechamiento relativo de las más próximas al consumo y una disminución de la cuarta cuando culmine el alargamiento de la estructura productiva se verificará como acabo de indicar un enorme aumento real en la producción de bienes y servicios de consumo que al tener que venderse una demanda monetaria más reducida da lugar por la combinación de estos dos efectos en la misma dirección a una disminución muy significativa en los precios de mercado de las unidades de bienes y servicios de consumo producidos que igualdad de salarios hace que en términos reales estos crezcan como la espuma con lo cual queridos alumnos hemos solucionado teóricamente la llamada paradoja del ahorro como explico en la página 273 los economistas keynesianos los macroeconomistas los que solo se fijan en el consumo dicen que no hay nada peor en la economía que ahorrar porque dicen que si se ahorra disminuye el consumo y como para ellos el consumo es la parte más importante del PIB porque de un plumazo eliminan todas las etapas intermedias piensan que lo que pasa en el consumo se traslada automáticamente a toda la economía carecen de la dimensión temporal del proceso productivo si cae el consumo y no vende el corte inglés piensan que se arruina toda la economía gravísimo error si cae el consumo porque aumenta el ahorro se perjudicará el corte inglés pero acabamos de demostrar los tres efectos por los cuales todas las etapas alejadas del consumo salen en términos relativos beneficiadas y es en esas etapas donde estamos la mayor parte de nosotros trabajando luego es falsa la paradoja del ahorro o la frugalidad que dice aquí hay una paradoja a nivel particular ahorrar es bueno pero a nivel social no hay nada peor que el ahorro lo que hay que hacer es consumir gravísimo error lo que es bueno a nivel particular también es bueno a nivel social y lo hemos demostrado y los tres efectos microeconómicos que hacen que el aumento del ahorro se materialice en una estructura productiva cada vez más larga cada vez más productiva que de manera sostenible permite el aumento del bienestar de todos pero es que además lo vamos a demostrar de una forma contundente bueno venga vamos a aceptar keynesianos que tenéis razón que cuando las cosas van mal lo que hay que hacer es consumir más y ahorrar menos vamos a deshacer todo el argumento al revés supongamos que la economía se consume 75 unidades partimos de la estructura productiva última y que nos han convencido los políticos y los keynesianos no hace mucho incluso salieron varios políticos españoles zapateros y tal diciendo que todo el mundo que tiene que hacer era consumir más venga pues nos convencen a todos aumentamos nuestra preferencia temporal y en vez de consumir 75 decidimos consumir 100 joder eso es lo que hay que hacer consumir para que la economía vaya bien si se consumen 100 ¿qué creen ustedes que pasa con las ventas del corte inglés? suben como la espuma y con los beneficios del corte inglés suben como la espuma y entonces primera señal de beneficios ¿qué están diciendo los empresarios? no invirtáis en las etapas alejadas altos hornos diseño ordenadores y dedicaros a la venta inmediata del consumo que es donde sale la demanda pero si es que si además si aumenta el consumo ¿qué efecto tendrá sobre los tipos de interés? la gente ahorra menos ¿qué pasa con los tipos de interés? que suben y si los tipos de interés suben el valor hoy de todos los bienes de capital se reduce a una fracción y las acciones también ¿qué indica esto a los empresarios? no invirtáis en instalaciones en empresas y en proyectos dedicaros a consumir porque no invirtáis en eso porque vais a perder porque está bajando de precio pero es que además pero es que además si aumenta el consumo ¿qué pasa con el precio de los bienes de consumo? sube ¿no? a igualdad de salarios ¿qué pasa con los salarios reales? si cada vez lo que compramos nos cuesta más que bajan los salarios reales y si bajan los salarios reales ¿qué señales esto lleva a los empresarios? debéis de sustituir equipo capital por trabajadores igual que antes pero al revés no demandes el nuevo horno el nuevo ordenador el nuevo tractor sino que procura hacer lo que hacías antes con más gente se resiente la demanda de lo que producen las etapas alejadas del consumo y aumenta la demanda de trabajo consecuencia una etapa productiva una estructura productiva con menos etapas más achatada y una una estructura productiva con menos etapas es una estructura productiva más pobre que dará lugar el día de mañana a menos bienes y servicios de consumo que con una demanda monetaria más alta hará que los precios sean todavía más altos consecuencia será el Robinson Crusoe de la barra pasará a ser el Robinson Crusoe que cosechaba las moras a mano en términos a lo mejor monetarios ganamos mucho pero sermos muchísimo más pobres como los alemanes en la imperinflación que eran todos millonarios vamos que cobraban el salario más bajo salario mínimo eran miles de millones de marcos vean ustedes los billetes unos llenos de ceros pero todos en una cola para comprar una barra de pan que costaba 10 millones de marcos y cuando terminaba la cola se había multiplicado por 3 100 millones de marcos es una ilustración exagerada del proceso el crecimiento del consumo empobrece revierte todo el proceso que hemos visto de ahorro al revés y hace que la estructura productiva sea más próxima al consumo menos con menos etapas de bienes de capital y produzca menos bienes y servicios y empobrezca a todos los ciudadanos es el caso de la economía en regresión página 275 y que explica cómo se produce un empobrecimiento generalizado de la sociedad muy bien pues ya hemos analizado en términos de teoría económica que efectos tiene un aumento del ahorro y ahora vamos a dar el siguiente paso vamos a la página 277 que es el apartado quizás más importante del libro efectos de la expansión crediticia bancaria no respaldada por un aumento del ahorro la teoría austríaca o del crédito circulatorio del ciclo económico recuerden que en el capítulo 4 vimos no quiero ningún murmullo todo el mundo concentrado cómo el sistema bancario con reserva fraccionaria era capaz de crear sustitutos monetarios oferta monetaria en forma de depósitos que se inyectaban en el sistema económico como créditos o préstamos sin que nadie previamente se hubiera visto obligado a ahorrar nada cuando se inicia un proceso de expansión crediticia por la banca por tanto se inyectan en el sistema económico préstamos y para que los empresarios los acepten los bancos inician un proceso en el que reducen los tipos de interés temporalmente cortejan a los empresarios les invitan a que piquen y les pidan préstamos todos hemos sido testigos de ese proceso en los años anteriores nos perseguían los bancos para darnos créditos y de esta manera se inyecta en el sistema económico dinero recuerden que la masa monetaria solo estaba plasmada en efectivo en torno a la décima parte las otras nueve décimas partes eran simplemente asientos contables en los bancos a través de ese proceso de préstamo a depósito pues bien cuando se inicia esa expansión crediticia los efectos que se producen en un primer momento son muy semejantes a los efectos que producía el aumento del ahorro que daba lugar a poner a disposición de los empresarios capacidad para ampliar sus estructuras productivas en un primer momento repito la expansión crediticia artificial sin respaldo de ahorro genera un flujo de nuevos créditos que da lugar a unos efectos muy parecidos a los que acabamos de ver en el caso del ahorro es decir con esa nueva capacidad de adquirir factores de producción a tipos de interés más reducidos y con condiciones de préstamos más laxas o fáciles los empresarios se lanzan a invertir porque piensan que a esos tipos de interés más reducidos van a ser rentables proyectos que tenían en cartera y que hasta entonces no emprendían por temor a que no fueran beneficiosos los empresarios además no saben cuando les dan un préstamo si tiene su origen en un aumento del ahorro genuino o si tiene su origen en una simple expansión crediticia artificial resultado del sistema bancario en todo caso esa reducción artificial de los intereses que induce la banca para que acepten los empresarios pedirles préstamos en el proceso de expansión crediticia da lugar al disminuir el interés un aumento aunque sea temporal en el valor hoy de los bienes de capital ya que los empresarios piensen que deben acometer nuevos proyectos de inversión como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado cuando de hecho tal cosa no ha sucedido porque el proceso ahora tiene su origen en una simple expansión crediticia lo que se está produciendo cuando hay una expansión crediticia es claramente un un gravísimo proceso de desajuste o descoordinación empresarial por un lado los empresarios se lanzan a invertir masivamente en proyectos que van a madurar en un futuro más lejano porque les están dando créditos fáciles a tipos de interés reducidos pero por otro lado los agentes económicos las familias las economías domésticas no han decidido ahorrar más siguen consumiendo la misma tasa que antes ¿cómo es posible que los empresarios se lancen a invertir sin que aumente el ahorro? ¿cómo es posible que los empresarios se lancen a invertir sin que aumente el ahorro? porque temporalmente se les está financiando con nueva creación monetaria a través de un proceso de expansión crediticia y ese desajuste esa descoordinación generalizada entre los que invierten empresarios y los que ahorran que no quieren ahorrar y siguen consumiendo al mismo ritmo que antes puede durar meses incluso alargarse a lo mejor durante 2, 3, 4 años durante un periodo de tiempo además parece como si la estructura productiva pudiera alargarse y hacerse más capital intensiva sin necesidad de ahorrar vayan al gráfico 5, 5 de la página 2, 8, 3 5, 5 de la página 2, 8, 3 miren este gráfico como en él el consumo sigue siendo 100 unidades monetarias nadie ha decidido ahorrar nada y sin embargo han aparecido unas etapas nuevas la sexta y la séptima ¿cómo es posible que aparezca la sexta y la séptima? ¿qué pasa con el tipo de interés? miren a la derecha ¿cuánto es el tipo de interés? 4, 1 los bancos han reducido el tipo de interés del 11 al 4, 1 precisamente para poder colocar los préstamos de nueva creación pasen dos páginas más y vayan al gráfico superpuesto de barras y de sombreado ¿cómo es posible que aparezcan dos etapas nuevas y el ensanchamiento de las etapas tercera, cuarta, quinta justo hasta la antes del consumo pues bien toda esa parte sombreada el agregado monetario de toda esa parte sombreada corresponde a la nueva creación de depósitos por parte de la banca no ha habido ningún ahorro los agentes económicos no han decidido ahorrar más no quieren posponer su consumo sin embargo han emprendido nuevos proyectos de inversión y han ensanchado los capital los más intensivos en capital los más alejados del consumo simplemente con dinero de nueva creación en forma de depósitos a través de ese simple asiento contable ¿va a ser sostenible tal cosa? queridos alumnos no escapará a la intuición de ustedes de que tal situación es insostenible en términos reales seguimos consumiendo y no queremos ahorrar pero los empresarios se lanzan con un optimismo tremendo a invertir porque les dan préstamos fáciles a bajos tipos de interés es que no se puede sacar de donde no hay tarde o temprano el mercado que es muy eficiente en términos dinámicos de forma espontánea produce una serie de efectos seis efectos microeconómicos que darán al traste con todo el proceso y que vamos a estudiar a partir de ahora página 289 ¿cuáles son los seis efectos microeconómicos que de forma espontánea e ineludible se ponen en proceso en el mercado y dan al traste con esta euforia o etapa de expansión artificial del crédito iniciada con la banca por la banca con reserva fraccionaria primer efecto subida en el precio de los factores de producción ustedes acordarán que en el ahorro he hecho antes en el caso del ahorro he hecho antes una salvedad he dicho que cuando aumentaba el ahorro los beneficios de las empresas más alejadas del consumo eran relativamente más altos y que interesaba invertir ahí y que esas empresas demandaban mano de obra he preguntado ¿subirá el precio de la mano de obra? y la respuesta era que no porque quedaba liberado de las etapas del consumo como ahora no queda liberado de las etapas del consumo porque la gente sigue consumiendo al mismo ritmo que antes solo es posible atraer factores de producción hacia las etapas más alejadas del consumo si se paga más por los factores de producción por la mano de obra y los recursos de la naturaleza entonces el primer efecto que se nota en el mercado es que empieza a crecer y a crecer y a crecer los salarios y el precio de los otros factores de producción de los originarios de producción los recursos naturales materias primas y se pone por las nubes ¿qué pasó justo antes de la crisis financiera? señorita que se está riendo míreme ¿qué pasó justo antes de la crisis financiera con el precio de las materias primas? ¿qué pasó con el precio del cobre hace un año y medio o del petróleo? ¿a cómo se puso? por las nubes primer efecto no se liberan recursos y hay mucha más demanda monetaria de ellos ya a este precio tan alto de los factores de producción es un primer aviso a los empresarios porque ellos hicieron sus estudios sus proyectos empresariales pensando un coste que ahora resulta que es mucho más alto del que pensaban sin embargo está en la euforia y la borrachera de la burbuja que este primer toque de atención no es suficiente para paralizar los procesos iniciados y entonces temporalmente en el proceso se produce un segundo efecto página 290 y es que posteriormente se produce un importante aumento en el precio de los bienes de consumo ¿por qué? porque el dinero de nueva creación en forma de créditos se inyecta en el sistema se presta a los empresarios y los empresarios demandan mano de obra compran equipos etcétera en una segunda tercera cuarta etapa llega al bolsillo de los consumidores y los consumidores como siguen consumiendo al mismo ritmo que antes y ahora tienen mucho más disponibilidades monetarias ¿qué pasa con el precio de los bienes y servicios de consumo? como el consumo no se reduce y tenemos mucho más dinero el precio de los bienes y servicios de consumo tiende a subir ¿qué es lo que experimentamos hace justo un año y medio o dos años con el IPC? que empezó a dispararse a subir el precio de los bienes de consumo en Europa España Estados Unidos etcétera primero porque hay un aumento en la renta monetaria de los factores originarios de producción segundo además porque cuando los empresarios demandan factores de producción para proyectos que van a madurar en un futuro más lejano se produce una ralentización en la llegada inmediata de bienes de consumo ¿qué pasaba en la etapa de la euforia? no había posibilidad de conseguir ni siquiera una mesa en un restaurante había que reservar había tortas para entrar en una discoteca para todos los bienes de consumo se había ralentizado la llegada de ellos porque muchos factores se habían llevado a etapas más alejadas y además había mucha demanda monetaria en la época de la euforia los precios desbocados etcétera meses para conseguir una mesa en un restaurante bien además además silencio la subida de los precios de los bienes de consumo produce un efecto de aparente bonanza empresarial parece que cualquier cosa puede venderse al precio que sea hay un crecimiento artificial de los beneficios y esto hace joder pues que millonario soy que mucha gente aumente todavía más el consumo pues me voy a un crucero en el Caribe o a Cancún etcétera consumo a su vez de capital en la etapa de la euforia pero hay un tercer efecto página 292 cuando llega el dinero al bolsillo de los consumidores y estos siguen consumiendo al mismo ritmo que antes el precio de los bienes y servicios de consumo sube como la espuma ¿qué pasa con los beneficios empresariales del corte inglés y de las etapas próximas al consumo? que suben como la espuma y eso ¿qué señales está indicando los empresarios? que donde se gana el dinero es próximo al consumo no en las etapas alejadas de él donde precisamente hace pocos meses te has empeñado con préstamos que te ha dado a la banca bajo tipos de interés y has iniciado procesos de inversión el cacho es en la mar que me he metido en un préstamo de 4 millones o de 40 o de 400 millones de euros para este proyecto de inversión en casas y resulta que era donde se gana dinero es en el consumo en el corte inglés y las casas no las quiere nadie ¡qué error! pero es que además cuarto efecto página 293 el efecto Ricardo pero al revés como el precio de los bienes de consumo crece como la espuma porque nadie ha decidido ahorrar y todo el mundo tiene más dinero que ha recibido en tercera o cuarta etapa de los préstamos de nueva creación como los precios de bienes y servicios de consumo crece como la espuma a igualdad de salarios los salarios reales bajan y si los salarios reales bajan ¿qué hacen los empresarios? dejan de demandar el tractor el ordenador el alto horno que es justo a donde habían llevado los nuevos préstamos para contratar más manos de obra necesitamos más shifts en inglés en español se dice turnos forzar la máquina con más turnos inmigrantes que vengan del norte de África de Hispanoamérica de donde sea más mano de obra y no equipo capital y esto ya es casi el acabose para los empresarios que han emprendido los proyectos de inversión en las etapas más alejadas del consumo pero es que hay un quinto efecto que da la puntilla a todo página 295 quinto efecto que da la puntilla a todo una vez que los tipos una vez que ya se ha inyectado el nuevo dinero en forma de préstamos los tipos de interés vuelven a su ser anterior es decir vuelven a subir incluso a un nivel más alto que antes porque ya saben que el tipo de interés bruto de mercado tenía tres componentes la tasa natural de preferencia temporal la prima de riesgo y la prima por inflación o deflación esperada si los precios tienden a subir el tipo de interés añade más prima por inflación esperada es decir por pérdida del poder adquisitivo de la unidad monetaria y si los tipos de interés suben queridos alumnos ¿qué pasa con el valor hoy de todos los bienes de capital a los que dedicaron los préstamos los empresarios con tanta ilusión ¿qué pasa y se reduce a la mitad? ¿qué pasa con el precio de todos los pisos que se han construido por error? que ahora están cayendo una vez que se han colocado los nuevos préstamos el tipo de interés que se redujo al 4% ahora vuelve al 11 al 12 o al 13% muchos empresarios desesperados no querrán asumir la realidad dura de que han cometido un error gravísimo y se empeñarán en terminar sus pisos y en culminar sus proyectos de inversión y habrá una especie como de lucha por conseguir préstamos de los bancos lo que hará que todavía los tipos de interés sean más altos pero en última instancia el sexto efecto que es una combinación de todos los anteriores finalmente de manera ineludible aparecerán tremendas pérdidas contables en las etapas relativamente más alejadas del consumo queridos alumnos en ese momento es cuando viene primero la crisis financiera y luego la recesión económica por favor estoy yendo un rumurrullo no quiero oír ninguno ¿eh? los préstamos los consideran los bancos y el valor de los préstamos está en el activo de los bancos ahora el mercado descubre que esos proyectos de inversión en su inmensa mayoría se acometieron por error porque no son viables no producen beneficios por tanto el valor del activo de los bancos se reduce a una fracción del que tenían mientras que el pasivo de los bancos que son los depósitos que crearon son los mismos de la noche a la mañana se descubre que todo el sistema bancario es insolvente está en quiebra esa fue la crisis financiera y fíjense ustedes cómo encaja perfectamente la evolución de los acontecimientos con lo que estamos explicando en términos teóricos y a la desesperada hubo que salvar los bancos un plan de 700 mil millones de dólares en Estados Unidos para comprar activos tóxicos es decir que no valían nada hipotecas subprime préstamos a proyectos de inversión no rentables etcétera o simplemente como se hizo en Irlanda Portugal o Grecia garantía de todos los depósitos porque la gente si va por su dinero no estaba ahí se unía al sistema monetario y volvíamos a la época de las cavernas e inicio de la recesión económica el mercado al final pone de manifiesto que se han cometido graves errores empresariales y pone de manifiesto la necesidad imperiosa de reconvertirlos esto que significa uno paralizar aquellos que no son rentables dos liquidarlos como todos los proyectos de inversión erroramente emprendidos tres salvar de la quema lo que se pueda cuatro retirar factores de producción y mano de obra desde las etapas alejadas del consumo a donde se les llevó por error por los préstamos sin respaldo de oro real hacia etapas más próximas al consumo que es donde los consumidores los agentes económicos quieren que estén es preciso un reajuste masivo de la estructura productiva y ese proceso de reajuste es precisamente en el que estamos ahora en eso consiste precisamente la recesión o la depresión económica fíjense se ha llegado a la recesión por falta de recursos reales ahorrados que hubieran permitido culminar los proyectos de inversión o expresado de otra forma se ha llegado a la crisis por exceso de consumo por escasez de ahorro respecto del estilo de producción que se ha emprendido que suponía un ahorro mucho mayor disponible cuando tal cosa no existía todo se financió con la burbuja especulativa y artificial de la expansión crediticia algunos dicen la crisis ha llegado porque se ha invertido en exceso no es correcto al final solo podemos invertir lo que ahorramos la crisis llega porque se ha invertido malamente los escasos recursos ahorrados por la sociedad se han invertido como si se hubiera ahorrado mucho más ustedes se acuerdan cuando pusimos el ejemplo de Robinson Crusoe y dijimos que era esencial que fuera capaz de coordinar bien el presente con el futuro dijimos ¿qué pasa si se equivoca en el cálculo y con su cestillo de 5 días de moras ahorrados pretende construir un alto todo el mundo dice que locura después de 5 días no ha hecho nada más que los cimientos y termina con las manos ensangrentadas y vuelve otra vez a ser Robinson Crusoe el pobre incluso más pobre que antes cosechando a mano y con las manos ensangrentadas pues lo mismo salvando las distancias sucede ahora en una economía avanzada impactada por la expansión crediticia hemos invertido malamente los escasos recursos reales de la sociedad en bienes que la gente no quiere por tanto somos más pobres se han hecho un millón de pisos que no quiere nadie y se hicieron porque redujeron los tipos de interés en los bancos a cero incluso negativos en términos reales y ya están ahí y no se pueden reconvertir nos tenemos que comer con patatas ese hierro esos ladrillos etcétera esos trabajadores que debían de haberse dedicado a líneas rentables se han dedicado a hacer algo que no es rentable hay un proceso generalizado de mala inversión en el que los empresarios han caído engañados por la expansión crediticia de la banca con reserva fraccionaria miren el ahorro de la sociedad puede invertirse bien o mal una economía de mercado libre sin expansiones crediticias sin privilegios etcétera tiende a invertirse bien pero si se distorsionan las señales esenciales que llegan los empresarios durante periodos muy largos de tiempo puede invertirse mal y eso tarde o temprano el mercado que es muy eficiente lo detecta lo descubre y lo sanea en forma primero de una crisis financiera y luego de una recesión económica hay dos ejemplos que pone que son muy ilustrativos que ponen Hayek y Mises en la página vayan a la página 299 vamos a ver estos ejemplos página 299 el primero es el ejemplo de Robinson Crusoe que les acabo de indicar el segundo es el de Mises está en la mitad de la página es el ejemplo de Mises dice que la situación actual es semejante al error cometido con carácter general es muy semejante al que incurriría un constructor que equivocándose en cuanto a la cuantía de los materiales a su disposición los agotase completamente en la construcción de los cimientos viéndose forzado dejar inacabado el inmueble o el de Hayek silencio el ejemplo de Hayek dice habla de los imaginarios habitantes de una isla perdida que habiendo emprendido la construcción subraya en todo esto de una enorme máquina capaz de cubrir completamente las necesidades de la población hubiesen agotado todos sus ahorros y capital antes de terminarla y no tuviera más remedio que abandonar temporalmente su construcción hombre en el Evangelio en Lucas tienen ustedes en una parábola de Jesucristo perfectamente explicada la teoría del ciclo dice que para entrar en los reinos de los cielos hay que calcular que va a costar bastante esfuerzo no vaya a ser que cometas el error pone me parece del general que evalúa cuántos soldados tiene y cuántos tiene el enemigo y si ve que el enemigo tiene mucho más entonces se puede negociar y el segundo ejemplo que pone dice o aquel que se equivoca en cuanto a los materiales de construcción que tiene emprende la construcción de su casa y luego resulta que los agota sin haberla terminado y termina siendo el hazmerreír del pueblo pues eso mismo es lo que sucede en términos reales en una economía distorsionada por la expansión crediticia al final que tenemos cuando se producen los seis efectos una economía mucho más achatada vayan a ver cómo queda la estructura productiva es la del gráfico 5-7 después de la crisis tenemos una estructura productiva en la que como se ha inyectado más dinero y la proporción que se dedica al consumo es la misma se consume en términos monetarios mucho más venga página 200 301 página 301 pongan el libro en horizontal se consume 132 pero solo hay 5 etapas no las 7 y que pasa con todo lo que había antes en la etapa 6-7 y lo ensanchado todo eso ha desaparecido porque no es rentable y la gente al paro los 5 millones de parados porque están como si dijéramos camino de reconducirse o reconvertirse hacia las etapas rentables luego veremos veremos el jueves por eso es tan importante que haya un mercado laboral muy ágil muy flexible muy libre para que el reajuste una vez cometido el error que es ineludible sea lo más rápido y lo menos doloroso posible bien y terminamos este capítulo con la siguiente consideración ahora página 305 estamos en condiciones de entender porque no era posible asegurar la retirada de depósitos con un coeficiente de reserva fraccionaria aplicando la llamada ley de los grandes números los banqueros privados y los teóricos de la banking school decían miren con un 10% de respaldo en caja podemos hacer frente a las retiradas normales de depósitos y asegurar las retiradas no un seguro exige que haya completa independencia entre la existencia del seguro y el fenómeno que se va a producir por eso por ejemplo no existe un seguro de matrimonio ustedes que creen que pasarían con los matrimonios si se pudiera hacer un seguro pagando una prima de tal manera que si te fuera mal el matrimonio te dieran un millón de euros de indemnización a cada cónyuge se lo voy a explicar yo que soy casado los matrimonios el éxito de los matrimonios radica en el esfuerzo diario y continuado y sacrificado a ambos cónyuges por sacar adelante su proyecto de vida en común y muchas veces es duro y sin embargo hay que seguir adelante ¿ustedes qué creen si hubiera un seguro de un millón de euros o si me van mal las cosas afectaría a esto al comportamiento de los cónyuges? claro más de uno y más de una daría la patada al otro antes consecuencia el seguro produciría muchos más siniestros o separaciones matrimoniales ¿por qué creen ustedes que no hay es imposible que exista un seguro de ruina a un empresario? alguien podría decir joder que idiota las compañías de seguros hace seguros de incendios seguros de vida porque no se les ha ocurrido el seguro de ruina ahora sobre todo miren que una empresa comercial y ustedes lo sufrirán el día de mañana tenga éxito el dinero se gana silencio por favor usted de qué se ríe estoy hablando de cosas serias sea ya mayor maduro de una puñetera vez coño estamos en la universidad una empresa sale adelante como consecuencia del esfuerzo denodado de sus propietarios de sus almas de sus empresarios ganando el euro día a día regateando negociando con los proveedores cortejando a los clientes es un esfuerzo muy grande en el que hay que saber decir no muchas veces te vendrán a pedir aumentos de salario gente que lo necesita para su familia y tienes que responder no lo que te pide el cuerpo es buenismo lo que nos gustaría a los empresarios a todos es decir sí y aumentar a los trabajadores multiplicarles pero no lo hacemos porque quebraríamos hay que decir no ustedes que creen como sería el comportamiento del empresario si me va mal y estuviera cubierto por un seguro de ruina pues disminuiría mi esfuerzo por sacar adelante la empresa y contestaría sí muchas veces que tenía que haber dicho no consecuencia quebraría es como si se hiciera un seguro de incendio que al hacer el seguro de incendio aumentara muchísimo los incendios pues lo mismo pasa no es asegurable los procesos empresariales de la acción humana porque el propio supuesto seguro condiciona tu manera de actuar y en el ámbito en el que nos movemos de la reserva de la banca con reserva fraccionaria no se puede asegurar la retirada de depósitos manteniendo de acuerdo con una supuesta experiencia la ley de los grandes números un coeficiente de reserva fraccionaria del 10% del que sea porque acabamos de demostrar que la reserva fraccionaria da lugar a la expansión de la masa monetaria en forma de préstamos cuyo colateral son depósitos de nueva creación préstamos que se colocan en el mercado a bajos tipos de interés que inducen a errores masivos a los empresarios que tarde o temprano a través de los 6 efectos microvistos el mercado los descubre generando una crisis financiera en los bancos que la gente descubre y va masivamente a retirar su dinero el propio supuesto seguro la reserva fraccionaria induce la corrida bancaria o la crisis financiera de los bancos luego hemos demostrado en términos de teoría económica que no se puede asegurar la retirada de depósitos si no existe un coeficiente de caja del 100% y con esto queridos alumnos hemos terminado el capítulo más importante del libro el 6 el pasado mañana veremos el capítulo 6 y la semana que viene terminamos pónganse al día en las lecturas y empiecen enseguida ya ya veremos los otros libros que es la otra parte del programa que vamos a dar en marzo y en abril muchas gracias y hasta el jueves gracias